Hola a todos, mi nombre es Sonia García, soy psicóloga del trabajo y psicóloga familiar sistémica. El día de hoy les vengo a hablar de la autoestima. Muchos han hablado de la autoestima en la psicología clásica y contemporánea, pero en realidad no sabemos qué es realmente y si deberíamos llamarle autoestima o si deberíamos replantearnos el concepto. El autoestima nos han dicho que depende del autoconcepto, es decir, el concepto que tenemos nosotros mismos y a partir de ese concepto, nos guste o no, desarrollamos una valoración sobre nosotros mismos que vendría a ser el autoestima. El autoestima nos dice la psicología que no es algo fijo, que es algo que se construye en el tiempo, que es dinámico y que puede evolucionar dependiendo de la evolución de la persona. Y depende de la metaidentidad, es decir, la imagen que los demás nos devuelven de nosotros mismos, ya sea una imagen de éxito o de fracaso social, y depende de la autoidentidad, es decir, sería como la síntesis de esa metaidentidad que nos devuelven las otras personas y es como una fusión entre esa proyección de los demás con mi propio concepto, con mi propia observación de mí mismo. Eso es lo que nos dice la psicología sobre la autoestima. Y esto nos ha hecho, digamos, como pensar en que la autoestima depende de la valoración de los demás, de lo que los demás nos devuelven en las interacciones sociales. Como esa imagen especular que los otros nos proyectan sobre nosotros mismos y que depende de la valoración. Si nos ponemos a hablar de la psicología cognitiva, comportamental, la psicología conductista, la escuela originaria de la psicología cognitiva y comportamental, que pues que dio las bases de esta escuela cognitivo-comportamental, nos habla de que un comportamiento es más, se espera que se produzca más cuando hay refuerzos positivos, ¿no? Entonces se tiende a pensar que el autoestima ha dependido de esos refuerzos positivos, es decir, de algún halago, de alguna aprobación de los demás en la infancia, la aprobación de los padres cuando un niño pues genera el comportamiento esperado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces en el inconsciente colectivo, como en las representaciones sociales de la gente, se ha entendido como que si el autoestima dependiera de los refuerzos positivos y de la valoración que los otros tienen sobre nosotros mismos. Incluso cuando nos preguntan de pequeños o de adolescentes que queremos hacer más adelante en el futuro, decimos que queremos ser alguien en la vida, ¿no? Como si ya no fuéramos alguien per se, es decir, como que si estuviéramos incompletos y tendríamos que hacer algo como para merecer ser alguien, ¿no? Como si ya no tuviéramos esa potencialidad dentro de nosotros. Y es porque, pues, todo el sistema en el que nos hemos concebido, el sistema cultural en el que nos hemos mirado, que es también un sistema capitalista, inconscientemente te mete el chip que tú no eres lo suficiente si no produces, si no cumples con las expectativas sociales, ¿no? Por ejemplo, si a los 30 años no tienes un Rolex, o si a los 25 años no has logrado, digamos, tener un trabajo estable y haber terminado tu maestría. Entonces, es como se vuelve, como que si mi autoestima dependiera de llenar esa lista de mercado, ¿ya? O sea, como que si no cumplo con esa lista de mercado, y además, que hay lista de mercado por género, porque, por ejemplo, para nosotras las mujeres, dependiendo de la sociedad y de la cultura en la que hemos vivido, como que hay ciertas expectativas de lo que deberíamos ser, ¿no? En cuestiones de género, estoy hablando de género aquí, para sentir que yo soy válida como persona y que los demás me devuelvan aprobación, ¿no? Por ejemplo, la ley del agrado, ¿no? Nosotras las mujeres, inconscientemente, se nos ha impuesto una ley en la que siempre debemos agradar, entonces siempre debemos sonreír, siempre debemos estar de acuerdo, siempre debemos ser un comportamiento agradable, siempre nuestro físico debe ser agradable, puesto que si no es así, entonces estamos como siendo, estamos fallando a esas expectativas sociales que, digamos, yo espero recibir para construir mi estima, ¿no? mi concepto de mí mismo, ¿ya? Y con los hombres, la lista de mercado es otra, que tienen que saber siempre dónde están parados, siempre saben, siempre tienen que saber qué hacer en una situación, siempre deben liderar, siempre deben corresponder a este arquetipo del guerrero, ¿no? El control emocional, ¿ya? Bueno, esto ha evolucionado, afortunadamente, pero todavía queda un camino bastante largo para recorrer, es decir, un hombre se concibe a sí mismo en la medida que la sociedad le devuelva o que le refuerce positivamente o que le valide que su manera de ser está correspondiendo con las expectativas de su género, ¿no? Porque aquí también tenemos que verlo por género, Entonces, si un hombre muestra demasiado sus emociones o no corresponde al estereotipo de lo que debería ser, ¿no? Un hombre, pues puede, si no es lo suficientemente, si no tiene como esta valentía de hacer valer su esencia, puede sentir su autoestima maltratada, ¿ya? Pero, a ver, al hablar de autoestima en general, en general, estamos hablando de, 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 como, como esta valoración que, digamos, que hemos construido a lo largo de la vida, ¿no? O sea, cuando la gente nos habla de autoestima y que cómo se construye una autoestima, nos vamos nosotros, digamos, como a, a pensar, a reflexionar que quizás ha sido fruto de, de los refuerzos de, durante el desarrollo. Entonces, por ejemplo, que si mamá, me, por ejemplo, que si, los padres le dan, digamos, un refuerzo al niño porque hizo un comportamiento bien, entonces, si tiene más, más halagos o más valoraciones, pues, el niño va a desarrollar mejor su autoestima, ¿no? Entonces, los apoyos y los halagos de la infancia y las experiencias exitosas en la adolescencia y en la, en la edad adulta joven. Perdón. Interrupción. Y, digamos, como, las, digamos, la, la relación éxito y fracaso que yo he experimentado en mi vida, ¿no? A favor de, digamos, de, de la madurez, ¿no? en mi proceso de individuación como persona adulta. Y creemos que de eso depende el amor hacia sí mismo, ¿no? Porque voy a empezar a hablar, ya no voy a hablar de, de autoestima como tal, sino del amor hacia sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, mmm, esta, esta concepción de la autoestima es muy frágil porque se destruye con una crítica, ¿ya? Yo puedo haber recibido todos los halagos y todas las valoraciones de este mundo, ¿ya? Eh, que lo hice bien, eh, que físicamente, eh, estoy correspondiendo al, al, al estereotipo de lo que yo debería hacer, ¿no? A lo esperado de mí físicamente, socialmente, en personalidad, estoy llenando la lista de mercado, ¿ya? Pero solo basta una crítica que te digan que lo estás haciendo mal o que te digan que cogiste peso o que, mmm, eh, no eres lo suficientemente inteligente o etcétera para que todos esos, esa valoración y esos halagos se, se caigan al piso, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que sucede es que, eh, el autoestima pensado así es muy frágil porque no está basado en el ser, sino en el comportarse, ¿ya? ¿Qué pasa? Que nosotros hemos entendido que se nos ama por cómo nos comportamos, más no por lo que somos, por el hecho de ser, por el hecho de ser, seamos como seamos, ¿no? En términos de físico, de personalidad, etcétera, ya somos dignos de amor, ¿ya? Y yo quiero hablar de este tema porque en esta, en este tiempo en el que abunda el miedo, ¿sí? El miedo al otro, la separación del, del otro como válida, como, como una manera como de ser prudente, ¿no? como si la única manera de ser una persona consciente y una persona solidaria es alejarse y respetar la distanciación social, ¿no? Estoy hablando de esto de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos olvidado que la verdad, lo que nos hace ser seres humanos es el lazo social, ¿ya? y es, y el lazo social depende del amor que yo sienta por mí mismo a pesar de que yo no haya llenado la lista de mercado que se espera a mí o a pesar de que no la llene nunca, es decir, que yo por ser merezco amor. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el origen de esta confusión de, de pensar que nuestra autoestima se debe a los halagos, a los refuerzos positivos que hemos recibido de niños, ¿no? Y es porque cuando éramos niños, miren, el primer amor de uno no es el primer novio de la escuela, no es el primer, no es el, el primer, la primera novia de la adolescencia, no, o sea, el amor, el primer amor es la mamá de uno, si no eres gemelo, porque si es gemelo, si eres gemelo es otra historia, ¿ya? pero si, si es, si no eres gemelo, no tienes un gemelo, un mellizo, tu primer amor es tu mamá, porque biológicamente somos seres indefensos, por lo menos hasta los 18 años somos seres vulnerables, dependemos de, de los otros para, para sobrevivir, de nuestros padres, y creemos que si nos, si nuestros padres no nos aman, vamos a morir, porque si no nos aman, nos abandonarán, y estaremos a merced, inconscientemente, en el inconsciente arcaico primitivo, estaremos a merced de depredadores, de, de la dureza del ambiente externo, y nos, nos, por, por temas de supervivencia, ¿no? Nuestro cerebro biológico interpreta amor igual protección, igual supervivencia, ¿ya? Entonces estamos cuando somos niños hambrientos como de, de amor, ¿no? De esta aprobación para sentirnos seguros, lo que en la psicología se llama apego seguro, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Que, muchos padres piensan que aman a sus hijos como son, y pensamos que nuestros padres nos amaron como, como fuimos, pero en realidad nuestros padres nos amaron desde sus heridas, no sanadas, desde su niño interior no sanado, y, eh, esto de que, de, de que amamos a nuestros hijos o a nuestros niños como son, pues, a veces es mentira, porque, siempre, los padres están reproduciendo en los hijos su narcisismo, entonces, si no, si no tienen sus heridas bien sanadas, siempre van a intentar reproducir en su hijo, eh, sus, sus sueños no, no hechos, sus heridas emocionales, entonces, yo quiero que mi niño me coma, yo quiero que mi niña baile ballet, yo quiero que mi hijo sea un futbolista muy reconocido, el futbolista que yo no fui, eh, yo quiero que mi hijo sea doctor o abogado como yo, ¿ya? Entonces, es una reproducción egóica en los niños, entonces, a veces, si el niño no comió o el niño le fue mal en matemáticas, pues, se lo castiga, se lo regaña, entonces, el niño no entiende que lo que se está, mmm, digamos, eh, reprimiendo, lo que se está, digamos, como descalificando en su comportamiento, sino que él entiende que se está descalificando su ser entero, ¿no? Por eso, cuando uno castiga a un niño o lo, digamos, lo corrige o ejerce la autoridad, debe quedar clarísimo que es el comportamiento el que uno reprueba, más no al niño o a la niña, ¿ya? entonces, de niños vamos creyendo inconscientemente que somos merecedores de amor en la medida que correspondamos con esas expectativas de nuestros padres, ¿no? En ese narcisismo proyectado, de ellos proyectado en nosotros, que ellos no lo hicieron por malos, que no hay escuela para ser padres, que los errores de los padres, los errores, entre comillas, son un motivo de resiliencia para la vida del adulto, o sea, aquí no hay culpables y no hay, o sea, no, mi objetivo no es culpabilizar a nadie, pero hacer conciencia, hacer conciencia que hemos integrado, digamos, una idea errónea de que si nos comportamos como se espera, como nuestros progenitores esperan, somos merecedores de amor, ¿ya? Y esto, por ejemplo, en el caso del síndrome del quemado o el síndrome del burn out es algo que está a la base, o sea, inconscientemente yo he pensado que yo soy y valgo por lo que hago, ¿ya? Y estoy en inconscientemente esperando el reconocimiento sobre todo de mi progenitor del mismo sexo, ¿ya? Es decir, que mi mi madre quizás en su narcisismo esperaba, o sí, mi madre en el caso de las mujeres o mi padre en el caso de los hombres o puede ser al contrario, no sé, aquí no hay leyes establecidas, ¿no? esperaba que yo me comportara de cierta forma y si yo no hacía lo que se esperaba de mí, entonces yo no era digno de amor, ¿ya? Entonces me hacían un frío, no me hablaban, no me castigaban, entonces yo he incorporado que si no hago de más, que si no me sobrecargo de estrés, que si no agoto todos mis recursos emocionales, psicológicos, para corresponder a esas expectativas que se tienen de mí, entonces yo no soy nadie, ¿ya? y mi identidad se pone en tela de juicio, ¿ya? Entonces es muy importante aquí abrazar el principio humanista de la igualdad universal, ese principio que está tan bonito escrito en los textos de las declaraciones de los derechos humanos, pero que en realidad pocas veces se aplica en la realidad, que es que todo ser humano por ser o cualquier ser de la tierra por existir por ser ya merece amor, tenga doctorado, no tenga doctorado, tenga trabajo, no tenga trabajo, tenga pareja, no tenga pareja, ya, esté en forma, no esté en forma, de por sí ya somos merecedores de amor, y esto nadie nos lo dice, por ejemplo, cuando pensamos en un animalito que nos genera mucha ternura, digamos un conejito o un gato, pues nosotros no le estamos pidiendo que se comporte de una manera particular, simplemente sentimos amor, ese mismo amor que sentimos por un hijo, por una experiencia significativa, ese mismo amor deberíamos sentirlo por nosotros mismos, entonces ahí donde estás te voy a pedir que cierres los ojos, que te conectes con tu respiración, siéntate en un lugar cómodo, deja de lado lo que estás haciendo, siéntate, conéctate con tu respiración, siente como el aire entra y sale de tus pulmones y te haces consciente de tu respiración, soy consciente de mi respiración, y ahora te vas a ir a una experiencia en la que hayas experimentado mucho amor, puede ser una experiencia cercana o lejana en el tiempo, puedes conectarte con una persona que te genera o que te activa este amor o con una mascota y siente el amor crecer en ti, siente como el amor te invade y está en tu existencia, quédate un momento sintiendo esta sensación y respirando profundamente vuelves aquí abre los ojos, lo que hemos hecho lo que acabamos de hacer esta pequeñísima meditación es para mostrarte que en realidad no está ocurriendo la experiencia significativa con la que te acabas de conectar no está ocurriendo ni la persona o necesariamente está ahí contigo la persona que te genera este sentimiento de amor pero tú lo puedes experimentar ya entonces es para mostrarte que tú no estabas esperando nada de esta experiencia o de esta de este ser o de este animal o de esta persona con la que te conectaste para sentir el amor entonces es ese mismo amor que sientes por algo o por alguien por ser ese es el mismo amor que deberíamos devolvernos a nosotros mismos ya porque que que sucede cuando estamos esperando amarnos a nosotros mismos en base a los halagos o a las valoraciones positivas de los demás que muchas veces la gente elogia la capacidad más no el esfuerzo que lo haces ya por ejemplo te pueden elogiar por haber terminado un un proyecto pero no por el esfuerzo que requirió que requirió ese ese mismo proyecto ya entonces y a veces el halago que 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 recibimos o que nosotros mismos damos o que hacemos a nuestros niños ni siquiera es específico o sea a ti te pueden decir que eres un gran artista o que eres un gran profesional pero no no hay una algo específico no entonces cuando los halagos son así son tan digamos tan generales tenemos problemas para creérnoslo ya entonces es para invitarte a pensar que nuestra autoestima o voy a llamarlo de ahora en adelante autoamor no depende no debería depender de las valoraciones externas ni corresponder con la lista de mercado que tiene la sociedad para nosotros sino de nuestro de nuestra capacidad de amar por ser ¿no? y que pasa o sea que que sucede con esta con este autoamor que a veces no lo sentimos no logramos no logramos sentirlo porque nos falta sanar muchas partes de nuestra historia las heridas de la infancia hay un niño interno herido aún que que tiene que sanarse hay digamos como que heridas emocionales está la herida del abandono está la herida de la humillación está la herida del rechazo de la injusticia son cinco heridas ¿no? creo que ya las dije todas traición injusticia humillación rechazo y abandono ¿ya? que todos tenemos ¿no? y no es que nos hayan tenido que abandonar en una iglesia o en un convento es que de alguna manera digamos nuestra madre no nos pudo lactar en un momento y ya sentimos el abandono e incorporamos ese abandono en nosotros mismos ¿ya? o el rechazo o la injusticia o la traición en un momento en que papá o mamá no haya podido sostener o cumplir una promesa en el tiempo entonces ya nosotros tenemos una herida de traición entonces no se necesita mucho para estar heridos ¿no? porque a veces la gente piensa no es que yo tuve una infancia feliz es que yo la verdad no no tengo ningún problema o sea mi infancia transcurrió normalmente y todos tenemos una herida de la infancia y muchas veces cuando fuimos criticados de niños lo que nos decían ¿no? es eso que en lo que reside tu potencialidad por ejemplo si te decían que eras muy sensible que eras muy llorón o muy llorona quiere decir que tienes una sensibilidad particular ¿ya? que si te decían que eras muy hiperactivo o muy inquieto quiere decir que tú tienes una habilidad para el movimiento ¿ya? entonces es como también echarle digamos como darle la vuelta a ese discurso familiar sobre nosotros mismos ¿ya? porque muchas veces nuestra valoración o nuestro concepto de nosotros mismos o nuestra autoidentidad está todavía anclada a ese a ese concepto ¿no? y ese concepto a ese discurso familiar sobre nosotros mismos y ese discurso familiar hay que ponerlo en duda hay que romper con ese discurso familiar sobre nosotros mismos porque ese discurso venía repitiéndose de generación en generación ¿ya? por ejemplo si tú eres mujer se esperaba que tú te comportes como las mujeres de la familia y entonces si tú no te comportabas así entonces no eras lo no eras lo suficientemente mujer como para para ser merecedora de amor ¿no? por ejemplo que si todas las mujeres de tu familia sabían cocinar y tú no sabías cocinar entonces no eras mujercita ¿ya? o si todas las mujeres de la familia estaban correspondiendo a una ley del agrado físicamente y tú te sales con tu cuerpo desobediente por muy delgada por muy gorda o si de ese molde entonces ya recibes críticas ¿ya? lo mismo con los hombres si tú uno te comportas como los machitos de tu familia ¿sí? si digamos todos han sido digamos unos hombres bastante patriarcales entonces tú empiezas a tener dudas sobre tu amor propio ¿no? porque no estás correspondiendo a esta a este discurso familiar de cómo deberían ser los hombres ¿no? entonces para tener autoamor hay que necesariamente poner en tela de juicio el discurso familiar y eso no es ni traicionarlos ni es ser mal hijo o ser mala hija etcétera etcétera es amor propio ¿ya? es yo construyo mi propio mi propia identidad o sea yo construyo mi propio concepto de mí mismo es como que por ejemplo el 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 caso o el el cuento del escarabajo volador en Discovery Channel ¿ya? que se reunieron todos los ingenieros a estudiar este fenómeno del escarabajo que vuela que con un cuerpo tan tan pesado y tan grande para sus alas tan pequeñas proporcionalmente no era posible según las leyes de la física de la aerodinámica y etcétera que el escarabajo estuviera volando y sin embargo el escarabajo estaba volando tranquilo sobre la sabana sin tener ni idea de lo que decían de él pues igual igual como el escarabajo te pueden pueden decir en el discurso familiar que tú no eres no eres suficiente te falta tal o cual cualidad etcétera 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 pero tú debes creer en tu esencia ya porque si tú estás digamos negando tu esencia para corresponder sí a las expectativas que tu familia la sociedad tus amigos tu jefe tienen de ti te estás traicionando a ti mismo y la primera la primera el primer paso para desarrollar este autoamor es ser coherente contigo mismo es decir que yo siento que yo pienso que yo hago ¿sí? de la misma manera es decir yo actúo en coherencia con mis pensamientos y con mis emociones ¿ya? entonces a veces todo esto del autoamor ¿sí? depende mucho del origen de nuestra vida de cómo fue nuestro proyecto sentido gestacional yo hice un video del proyecto sentido gestacional búscalo está ahí en mis videos sobre cómo inconscientemente repetimos el mismo contexto emocional una y otra vez en el que fuimos concebidos cuando empezamos algún proyecto o en este momento que estamos confinados encerrados en la casa acuérdate que la casa es la madre entonces es como una metáfora inconsciente en que quizás en este momento estemos repitiendo memorias de ese de ese proyecto sentido gestacional de ese contexto emocional en el que fuimos concebidos que muchas veces tu madre te dirá que todo fue felicidad que todo fue que te esperaban y que todo fue alegría ya pero investiga investiga porque si no la estás pasando bien si cada vez que inicias un proyecto pasa algo si cada vez que inicias una relación porque es que proyecto no es solamente un proyecto laboral puede ser un hijo puede ser un nuevo trabajo un una nueva no sé un nuevo emprendimiento un negocio una no sé algo nuevo un contrato de algo si vigila que es lo que te sucede porque puedes inconscientemente estar repitiendo memorias del proyecto sentido gestacional juega mucho si fuiste un hijo deseado si no fuiste un hijo esperado si fuiste un hijo digamos con este proyecto sentido gestacional porque el proyecto sentido gestacional también es lo que las expectativas que tienen nuestros padres sobre nuestro nuestro nacimiento entonces si nuestros padres por ejemplo nos trajeron al mundo con la con la idea de que digamos seamos tal cosa entonces inconscientemente vamos a querer corresponder a esa expectativa de nuestros padres ya inconscientemente por ejemplo si tus padres querían que tú fueras hombre y naciste mujer o viceversa ya entonces en qué en qué medida yo por ejemplo me desvalorizo como mujer para inconscientemente corresponder a esa expectativa que tenían de mí de ser hombre ya o viceversa o por ejemplo porque la 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 base del proyecto sentido gestacional es decir Mark Frecher que fue el que descubrió esto por ejemplo él fue concebido para evitar la cárcel ya entonces no fue concebido porque fue esperado ya entonces él era muy bueno para para porque fue médico y entonces él era muy bueno para curar patologías que tenían que ver como con la esclerosis múltiple ya como liberar a la gente de su cárcel corporal no por decirlo algo pero pero él digamos en el amor y en las relaciones sentimentales no se sentía amado pues porque su madre no lo amó no lo esperó ya entonces eso es importante hacerlo consciente no para recriminar ni reprocharles a nuestros padres nuestros padres actuaron y nos trajeron al mundo desde su nivel de evolución y de conciencia en ese momento pero sí para ser consciente que a veces mi falta de autoamor puede venir de eso ya por ejemplo si yo fui un hijo en este proyecto sentido también que existe el de candado de carne es decir que yo fui concebido para unir a mis padres pues porque mis padres no digamos no tenían pensado irse a vivir juntos o no tenían pensado formar pareja pero yo llegué al mundo y entonces les tocó casarse o les tocó les tocó vivir juntos entonces yo siento que que estaba hablando de los posibles bloqueos de para desarrollar este autoamor este autoamor que pueden venir del del proyecto sentido gestacional les estaba hablando de que el proyecto sentido gestacional es todo el contexto emocional que vivieron nuestros padres cuando nosotros fuimos concebidos entonces hay diferentes proyectos sentidos gestacionales no los voy a enumerar todos aquí pero por ejemplo está el de hijo bastón que se que se concibe el hijo para que acompañe a la vejez ¿no? o sea por lo general es el último y es la la niña pero pues eso puede variar o les estaba hablando del candado del proyecto sentido candado de carne que es cuando un hijo se concibe para unir a los padres entonces el niño piensa que si y de adulto puede pensar que si no corresponde a este proyecto sentido gestacional de unir a las personas pues ha fracasado como como ser ¿no? entonces depende mucho de que como ¿cuál fue el proyecto que estaba en la cabeza de nuestros padres cuando fuimos concebidos? porque en la medida en que nos hagamos conscientes de ese proyecto sentido gestacional podremos mirar qué es lo que está bloqueando nuestro autoamor ¿ya? si no fuimos hijos deseados por ejemplo vamos a estar pagando digamos vamos a tener una deuda emocional y vamos a estar pagando con relaciones con dinero con relaciones que no nos hagan felices etcétera etcétera entonces es muy importante como les decía analizar las memorias de nuestra concepción nuestro proyecto sentido gestacional si no tienes claro lo que es el proyecto sentido gestacional yo tengo un video ya en el canal explicándolo también depende mucho las memorias del parto ¿ya? o sea ¿cómo fue todo esto de mi llegada al mundo? si el parto se vivió bien si mi madre vivió violencia obstétrica si bueno si fue un parto largo si fue cesárea etcétera etcétera los años de la infancia ¿no? ¿qué sucedió? vuelvo a lo de las heridas ¿no? a las posibles cinco heridas que yo puedo tener ¿no? porque si yo por ejemplo tengo una herida de abandono entonces la máscara de esa herida va a ser la dependencia emocional ¿ya? entonces yo voy a estar dependiendo de las otras personas de las relaciones y en esa dependencia voy a voy a a construirme autoconcepto ¿ya? o si tengo una herida de rechazo entonces la máscara es huir porque si me rechazaron una vez entonces yo voy a estar huyendo de relaciones de compromisos para para que no se me repita la herida ¿no? entonces esto también tiene mucho o sea esto tiene una importancia capital en nuestra capacidad de autoamarnos ¿no? y las memorias transgeneracionales ¿qué pasó con mis ancestros? con mis ancestras ¿cómo? ¿qué se decía de las mujeres? ¿qué se decía de los hombres? por ejemplo si en tu árbol familiar se dice que una mujer no sé las mujeres deben digamos ser siempre femeninas o deben comportarse de alguna manera o las mujeres en este clan siempre son madres o siempre son abnegadas o son sumisas o por el contrario si las mujeres en este clan son luchadoras son guerreras y son madres solteras o sea depende mucho también digamos este auto boicot que yo me puedo estar haciendo inconscientemente para corresponder a un programa a una fidelidad familiar inconsciente ¿ya? porque por ejemplo si en mi familia ninguno logró llegar a los estudios superiores o ninguno logró digamos un nivel económico importante entonces si yo estoy por lograrlo o estoy digamos digamos estoy teniendo un éxito económico y profesional pues yo me puedo autobicotear para pertenecer lo que pasa es que el pertenecer para nosotros inconscientemente es ser amados y vuelvo a lo que yo estaba explicando del amor arcaicamente o sea para el inconsciente esto es muy importante entenderlo para el inconsciente el tiempo no pasa ¿sí? el tiempo o sea todo soy yo y todo todo es ahora ¿ya? y el inconsciente no quiere verte feliz el inconsciente solamente quiere mantenerte vivo con los antiguos programas que le funcionaron una vez entonces si yo para pertenecer tengo que digamos renunciar a mis sueños autoboycotearme económicamente o autoboycotearme en las relaciones pues en esa medida estaré siendo fiel al clan familiar entonces tengo que yo mirar qué es lo que pasó en las generaciones anteriores qué pasó con el exitoso con el que generó dinero lo criticaban lo sacaron de la familia le hicieron entender que su dinero era digamos mal habido ¿no? porque también vienen todas estas creencias con respecto al dinero a las relaciones por eso es muy importante hacer consciente los patrones generacionales que yo inconscientemente quizás esté aún repitiendo ¿ya? qué pasó con las mujeres que se atrevieron a salirse como del molde en que las mujeres en el clan familiar fueron pensadas fueron concebidas en el discurso familiar se las rechazó se las trató de digamos de de traicioneras de alguna manera ¿no? entonces yo tengo que mirar en qué medida yo me estoy autoboycoteando ¿sí? y que esto quizás interviene en mi concepto de autoamor ¿ya? entonces bueno para resumir porque yo sé que el video se está haciendo largo pero para resumir y salir despelucada todo el video lo siento mucho pero para resumir así así despelucada y todo tengo que generar mi autoamor entonces bueno sirve de ejemplo pero para resumir ¿cuáles son los factores que intervienen en el autoamor? mi proyecto sentido gestacional las memorias de mi concepción las memorias de mi parto mi infancia cuáles heridas tengo ¿no? qué heridas de la infancia tengo por resolver el discurso familiar ¿no? lo que se esperaba de mí en el discurso familiar con respecto a los hombres y a las mujeres de la familia dependiendo si yo soy hombre o si yo soy mujer lo que me decían de niño o sea los rótulos o los estas etiquetas que te ponen ¿no? que niño inquieto que niño tímido que llorón que sensible que bueno no sé que travieso etcétera etcétera ¿no? porque quizás tú te lo creíste o si te dijeron estúpido porque ¿no? de todo de todo le puedan decir a un niño entonces quizás inconscientemente por amor a tus padres porque es que cuando un padre descalifica un hijo una madre descalifica un hijo el hijo no deja de amarlo al padre o a la madre se deja de amar a sí mismo ¿ya? entonces quizás tú interpretaste eso digamos si te dijeron que eras muy muy llorono de lágrima fácil como algo malo entonces estás tú reprimiendo tus emociones quizás ¿ya? y te invito a darle la vuelta o sea que esas etiquetas esos rótulos negativos quizás eran negativos para el discurso familiar pero tú siempre puedes darle la vuelta e interpretarlo bueno quizás yo lloraba mucho porque soy sensible porque tengo esa capacidad de conectarme con las emociones ¿ya? y bueno ya para para resumir a ver ¿cómo puedo desarrollar mi autoamor? ¿no? en primer lugar ser egoísta pero ser egoísta no en el sentido en que todo para mí yo soy la la mejor dicho yo soy lo mejor de este mundo y entonces me lo merezco todo y los demás que se que se los lleve el diablo no no egoísta en el sentido de ponerme yo en primer lugar primero yo primero ¿cómo me siento? si yo tengo que decir que no si tengo que poner límites porque acuérdate que poner límites está bien el que no pone límites permanece desconocido para los otros ¿no? o sea el poner límites hace que los demás te conozcan entonces ser egoísta autoconócete hay muchas herramientas para autoconocerse la terapia psicológica la meditación yo trabajo con numerología tántrica numerología base 22 y base 9 y la numerología son matemáticas es geometría sagrada ¿ya? obviamente uno no puede predecir la personalidad completa de una persona porque una persona siempre está en evolución pero uno sí puede mirar patrones comportamentales desarrolla tus talentos ¿qué te gustaba ser de niño? porque es que muchas veces la sociedad capitalista como que nos impone solamente como que tener un trabajo y generar dinero ¿no? y entonces esto hace que tendamos a descuidar nuestros nuestros hobbies o nuestros pasatiempos ¿ya? integrar las emociones las emociones no son buenas ni malas permítete sentir emociones ¿ya? porque es que estamos en una sociedad en que se desvaloriza todo lo emocional ¿ya? y los seres humanos no somos seres racionales que se emocionan sino somos seres emocionales no somos seres racionales que se emocionan sino somos seres emocionales que razonan y las emociones no son buenas ni malas las emociones son adaptativas ¿ya? la alegría nos todo lo que nos genera alegría nos impulsa hacia la vida todo lo y lo que nos genera amor lo que nos genera rabia es para defendernos ¿no? o sea un animal agrede o se defiende porque está digamos en su defendiendo su supervivencia ¿no? entonces la cólera nos permite defendernos ¿no? de algún peligro etcétera etcétera el miedo nos permite alejarnos del peligro alejarnos de algún peligro para nuestra integridad para nuestra vida la tristeza nos permite alejarnos del foco de dolor y como reciclar recursos ¿no? como encontrar recursos en nosotros mismos ¿cuál es el problema de las el problema si lo queremos llamar de alguna manera es el exceso o muy poco miedo hace que seamos muy arrojados y digamos si vamos a atravesar una avenida pues si no tenemos miedo pues lo más seguro es que pase un auto a toda velocidad y nos mate pero si tenemos mucho miedo entonces nunca vamos a atravesar la avenida entonces de lo que se trata es de encontrar el punto medio en las emociones ni mucho miedo ni poco miedo ni mucha cólera ni poca cólera ni mucha alegría ni poca alegría ¿sí? o sea es integrar las emociones es sentirlas no hay emociones ni buenas ni malas todas son adaptativas digamos la dificultad es el exceso entonces integrar las emociones yo trabajo con una técnica que se llama integración emocional es una técnica derivada de la psicología budista que te puede ayudar a integrar a sentir las emociones porque lo que pasa es que las emociones que se quedan bloqueadas generan enfermedades ¿sí? porque se vuelve un conflicto emocional y lo que no se hace consciente el cuerpo te lo manda como mensaje por medio o sea el inconsciente a través del cuerpo te lo manda como mensaje a través de alguna sintomatología etcétera ¿ya? por citar un ejemplo si yo no puedo digerir una situación pues tendré problemas de digestión ¿no? porque mi cuerpo me está avisando que hay algo que no puedo digerir en mi vida ¿no? por ejemplo ¿ya? entonces eh permitirse sentir las emociones integrarlas en mi canal yo por aquí abajo te voy a dejar mi mi podcast ahí tengo ahí tengo una integración emocional tengo unas meditaciones ¿no? para conectarte precisamente con el autoamor la meditación en tierra la meditación en agua y seguiré subiendo contenido para que tú puedas acceder a esto ah y muy importante ser responsable de todo lo que sentimos ¿sí? eh se nos ha hecho creer que todo lo que nos ocurre o lo que nos sentimos depende de lo exterior depende de las circunstancias y pues puede que sí un 10% pero el 90% es la actitud que yo elijo de cómo quiero vivir esa circunstancia y ser responsable de mis emociones responsabilidad en las emociones nadie te hace sentir mal nadie te hace sentir abandonado nadie te hace sentir rechazo es tu herida de rechazo inicial arcaica que te hace interpretar el comportamiento de los demás como un rechazo y eso no quiere decir que estés a la merced de que te rechacen todo el tiempo es decir todas las personas que conocemos en la vida son maestros ¿sí? entonces si hay alguien que me está rechazando que me está abandonando pues me está mostrando mi herida de abandono esa herida de abandono que debo atender ¿cómo? yendo a terapia autoconociéndome integrando las emociones ¿no? y otra cosa evitar las situaciones o los contextos tóxicos si yo siento que en un lugar no soy apreciado pues o que no puedo ser lo que soy en un lugar o en un ambiente pues es decir lo que no sea de mi talla pues no lo voy a forzar ¿no? también está la capacidad de soltar de soltar eso responsabilidad en todo momento con mi proceso y amarse desde ya es decir no amarse cuando me gradúe o cuando consiga el trabajo en mis sueños o cuando consiga el auto o cuando me adelgace o cuando no o sea o cuando consiga pareja o cuando no o sea ya ya amate por ser ¿no? correspondiendo al principio humanista porque para que todo mejore primero se necesita autoamor ¿vale? bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta intervención si ha sido así regálame un me gusta suscríbete a mi canal acá abajo te voy a dejar las meditaciones para que puedas acceder a ellas y te mando un beso grande un abrazo y espero que puedas tener un regreso y un recordar de tu esencia placentero y feliz bye bye un abrazo